Y eso que va a sonar muchachos dice La comienza fue sana, la que baila con gana La comienza fue sana, la que baila con gana La comienza fue sana, la que baila con gana Haciendo una vueltecita, esa vueltecita Esa vueltecita, esa vueltecita Haciendo una vueltecita, esa vueltecita La comienza fue sana, la que baila con gana La comienza fue sana, la que baila con gana Esa gente de corazón Allá colindando con Honduras Claro que sí Oye, oye, suena, suena, suena Música Bueno, sigue, sigue el sabor Oye, oye, suena de muchachos esta noche Saludando a toda esa gente bonita que está por allá acompañándonos Bienvenidos a toda esa gente de por allá de De Honduras, de Guatemala, de México, de El Salvador ¿Dónde está El Salvador? Suena de muchachos dice Música 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 Muévelo, mi vida Música Mira, a mi negrita Ya se está mirando Como está bailando esta rica cumbia Mira, a mi negrita Ya se está mirando Como está bailando esta rica cumbia Y a toda la gente Mira tu cadera Y a toda la gente Mira tu peneo Y a toda la gente Mira tu cumbia Música Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, 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 muevelo Muevelo, 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 mueve Trae ropa de jero, y viene comprando todo, todo lo que venda Maleta trae muchos cosas, pero ay mamá, también la carra se está llevando Maleta trae muchos cosas, pero ay mamá, también la carra se está llevando Maleta trae muchos cosas, pero ay mamá, también la carra se está llevando Carita mamá, por ahí el ropa de jero, y viene comprando todo, todo lo que venda Carita mamá, por ahí el ropa de jero, y viene comprando todo, todo lo que venda Maleta trae muchos cosas, pero ay mamá, también la carra se está llevando Maleta trae muchos cosas, pero ay mamá, también la carra se está llevando Maleta trae muchos cosas, pero ay mamá, también la carra se está llevando Maleta trae muchos cosas, pero ay mamá, también la carra se está llevando Maleta trae muchos cosas, pero ay mamá, también la carra se está llevando Bueno!